Pues mi querida academia, estamos a punto de terminar este 2022. ¿Qué viene para el 2023? Ay, pues muchas cosas, muchas bendiciones, sobre todo primero mi familia, a lo mejor teatro por ahí. Se estrena una película en enero, si Dios quiere, aquí en México en cines, que se llama Daddy Daughter Trip, que es con Rob Schneider, con Mónica Huarte. Hice una película antes de la novela en Mazatlán que se llama Clay, que es una película americana independiente donde protagonizo. Ya les avisaré dónde se va a estrenar también el año que entra. Miren cosas muy lindas, muy contenta, pero sobre todo terminando, hoy fue mi último día de grabación de Mi Secreto. Entonces así de pi, 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 de que te aplaudan en tu última escena, lloramos, nos abrazamos, feliz porque este proyecto ha sido una bendición gigantesca en mi vida, donde nos llevamos todos de maravilla, donde fue una gran historia, un personaje entrañable y donde la gente pues nos ha apoyado muchísimo. Cañón, porque es un horario que el público pues no estaba ya acostumbrado y ustedes lo, 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 ¿cómo se dice? Lo recuperaron. Sí, nos fue muy bien, bendito Dios, un exitazo Mi Secreto y gracias a todo el público por su cariño, por su apoyo, los amo mucho. Y síganme en mis redes, arroba Karime Lozano Oficial, Karime con K, con Y, oficial con doble F, para que me digan qué pensaron de mi personaje. Bueno, sigue al aire, sigue hasta febrero. Entonces, y cada vez se pone mejor. Y ya para terminar, ¿cómo fue la experiencia con Rob Schneider y a lo mejor un pequeño esbozo de tu personaje? Ay, pues, padelísimo. Yo conozco a Rob y había trabajado con él y con Patty, que es su esposa, este, mi amiga, Patty Maya, ella es escritora, productora, actriz, guapichima, mi amiga. Y habíamos, ya había hecho una actuación especial en Real Rob, en Netflix. Y entonces, ahora, me volvió a dirigir él, es director también, este, actúa y dirige. Y muy linda, es un tipazo, es un tipazo, es muy profesional, muy buen director. Y, bueno, con Moni no me tocó hacer escenas, Mónica Huarte, la admiro y la amo, y no me tocó hacer escenas con ella, pero, bueno, mi personaje es Mrs. Clark, que es una maestra, y es un personaje, es una maestra de primaria, porque la protagonista es la hija de Rob en la vida real. O sea, su hija es la protagonista, es una pequeñita de ocho años, entonces yo soy la mamá de, digo, la mamá, perdón, la hija de la novela. Soy la maestra de la hija de Rob. Pues yo creo que vengan muchas cosas y a terminar y salar este año, yo creo que en familia, ¿no? Sí, con mi familia aquí en México, extrañando a mi mami, que en paz descanse, pero llevándola en mi corazón y, pues, a pasarla aquí con toda la familia. Sí, Angelota, sí, todos la vamos a pasar juntos. Enhorabuena, pues ya. Gracias, los amo, bendiciones. Gracias, mi familia. Cuídate mucho.